Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión What's your line? What do they do? It's so discreet, if you ask me, I know my It's easy jumping on my dick, I know she like it, cause you